Mi primer recuerdo fue, antes de nada, debo decir que crecí en la ciudad y yo no tenía una canasta para poder jugar, así que ataba una caja de plástico en la que transportábamos leche y la ponía en un árbol que teníamos cerca de casa y así podía jugar. Era la única cosa en la que pensaba, en jugar al baloncesto. Estaba en el segundo equipo en el club de la ciudad y un día me vio un entrenador del primer equipo y me dijo, eres mucho mejor y mucha más alto, debes jugar en nuestro equipo. Creo que mi primer gran partido fue en el instituto. Jugábamos ante uno de los mejores equipos del estado y ese año nosotros teníamos a unos cuantos jugadores que, por cierto, han terminado siendo profesionales del baloncesto, como Mike Beasley, Nolan Smith y encima ese partido era televisado. Ese fue, sin duda, mi primer gran partido. Fue cuando tenía unos 14 años en el equipo de la ciudad. Ganamos la liga después de cuatro años intentándolos sin ser tan buenos como debíamos, pero finalmente lo conseguimos. Un equipo en el que haya jugado es difícil. He jugado en varios equipos muy buenos. Tengo muy buenos recuerdos con todos ellos. Probablemente mi segundo año como profesional. Teníamos un equipo realmente bueno. Creo que mi cultura baloncestística nació allí porque los años anteriores no ganábamos demasiado. No ganábamos muchos partidos. Terminamos cuartos. Pero ese fue un gran año para jugar y para estar en esa ciudad. Siempre voy con el equipo de mi hogar, con los Boston Celtics. Pero siempre se lo cuento a todo el mundo. Mi jugador favorito es Carmelo Anthony. Y también voy con cualquier equipo en el que juegue. Probablemente en mi primer año como profesional en la liga. Tenía una pareja enorme en aquel partido. Y bueno, él intentó hacer un mate y algo dentro de mí me dijo, tienes que pararle. Y lo hice. Le paré. Era realmente grande. La verdad es que esa jugada nos dio mucho impulso. Probablemente elija un partido de fútbol americano el año pasado. Cuando el equipo del lugar del que soy, los Patriots, perdían de 26 puntos al descanso y terminaron ganando después de la prórroga. Fue impresionante verlo. Un partido para la historia. El tiro más importante que he hecho, probablemente fue un tip-in, una canasta tras rebote. Fue en mi primer año como profesional. Ganamos. El mejor jugador del equipo cogió el balón y yo reboteé después como a cuatro décimas del final. Y anoté. Un jugador con el que jugué hace unos años, Karim Watsi. Él solo tiene un ojo, pero probablemente trabajaba más que cualquier jugador con el que haya jugado. Él es realmente bajito, pero se enfrenta a todo como que fuera el más grande. Siempre es positivo, ayuda a todo el mundo. La verdad es que me encanta jugar con gente así. Creo que Rakim Sanders, que ahora mismo está jugando en Barcelona. jugué con él en el instituto y era realmente bueno. Jugamos también como rivales en la universidad y fue genial. Ahora la verdad es que está haciendo grandes cosas. Es un entrenador que tuve y que por desgracia falleció la temporada pasada. es Raúl Jiménez. Lo elijo porque él no fue solo un entrenador. Él siempre estuvo muy cerca de mí. Tuvimos muchísimas conversaciones y siempre me acuerdo de él, de su familia, por toda la relación que tuvimos. El primer recuerdo que tengo de Palencia es ir al Duque. Después de un viaje desde Madrid en coche. Y después de eso echarme a dormir. Mi mejor recuerdo es cuando ganamos a Valladolid con el triple de Bryce. Quiero disputar los playoff con muchísimos aficionados viéndonos. Algún partido especial, un recuerdo... Ese es un recuerdo que siempre quiero tener.